Y tarán, un fuerte aplauso por favor, que aplaudan, aplaudan por favor. Aplausos. Hay mucho público hoy, el día de hoy. Pues bueno, está con nosotros nuestro compañero que nos va a dar un análisis deportivo, Alfredo Canseco, bienvenido, como siempre, un gusto que estés muy bien, muchas gracias. Gustavo. Hola. Hola. Ya está enojado, está enojado conmigo, hola, este, buenas tardes, este, tardes, noches, este, Alfredo Canseco. Es un placer que estés en este, en este programa de MMM Deportes. Soy Martes de Alebrijes. Gustavo, ¿cómo no vas a estar molesto? A ver, ¿por qué? Si acabas de decir que va a venir Pumas a Oaxaca a perder. Di lo contrario, Alfredo Canseco. Martes de Alebrijes. Todo depende si Pumas viene con equipo titular o viene con equipo alternativo. Oye, hablando de eso que estás comentando de equipo titular, perdón, de que ya entremos en materia con respecto a al análisis y que vas a hablar de la pretemporada precisamente de Alebrijes de Oaxaca, ¿cómo estás viendo hasta esos momentos, pues, los refuerzos que están llegando para Alebrijes de Oaxaca? A mí se me está haciendo espectacular el trabajo que está haciendo la directiva. Bueno, a mí me parece que la directiva y Ricardo Rayas hicieron un análisis muy puntual de lo que necesitaba Alebrijes para apuntar a el equipo. De alguna manera se había hablado que Abel Reyes, Abel Fuentes se iba, regresaba a Tigres y iba a ser comprobado por otro tipo de ascenso, sin embargo, se queda, llegan para apuntalar a la defensa Arturo Elzuli y Ledesma, un jugador que ayer había estado con Alebrijes, sin embargo, Alebrijes no era dueño de su carta y tuvo que regresar al club que pertenecía. Viene para apuntalar una defensa junto con Pablo de Miranda y con Diego Menji, yo creo que por ahí el tema de las lesiones le preocupó a la directiva y quiere tener dos o tres jugadores en cada línea, pues, para no sufrir como sufrimos en el torneo pasado. En la parte ofensiva llega el Venado Medina, uno de los jugadores que más proyección tenía en lo que es México, sin embargo, no se pudo consolidar, pero es un jugador con mucha experiencia, todavía tiene talento, todavía tiene mucho que dar al fútbol y esperemos que dé buen resultado. De alguna manera va a suplir lo que es la ausencia de Diego Calderón, que Diego Calderón sale del equipo. También llega un delantero mexicano, Edgar Elquesos González, un jugador ya con mucha trayectoria en en liga de ascenso y en y en primera y en primera división inclusive, y yo creo que se va a poder conformar una buena delantera con el Venado Benina, con Dani Santoya y con el Quesos González que llega. Oye, y por cierto, que le van a dar la oportunidad también a un oaxaqueño, cabe destacar. Bueno, regresa lo que hace el Chema Martínez, sin embargo, él juega de de lateral, veremos si puede recuperar su nivel, porque ha estado mucho tiempo parado, esperemos que pueda recuperar un poco de nivel. Por otro, por otro lado, vamos a ver este en pantalla lo que son los los partidos de pretemporada que va a tener Alebrijes, va a tener partidos con cuadros importantes, estamos viendo jugar con Atlas, con América, Toluca, Pachuca, Morelia, y cierra la pretemporada aquí en el estadio Benito Juárez, enfrentándose a su filial, al hermano menor de Alebrijes, que echa pulineros de MRCI, donde esperemos que se llene el estadio para ver a los dos equipos profesionales de de Oaxaca, yo creo que es importante que Alebrijes tenga el fogueo para jugar con estos equipos, sobre todo los de primera, que cuatro partidos con 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 equipos de primera, pues le dan mucho mucho fogueo a a a a a Alebrijes, para lo que viene en ese torneo, que se espera que que Alebrijes llegue a instancias finales ahora sí, lo que es el ascenso MX. Oye, y comentando algo con respecto a estos juegos de pretemporada, pues el Atlas, este, si te voy a equivocarme y si me equivoco, dímelo, por favor, este, Alfredo, Gustavo Matosas, nuevo director de del Atlas. Así es, flamante, nuevo entrenador del Atlas, yo creo que va a ser un un equipo muy difícil en lo que es la primera división, pero ya con calma analizaremos lo que es este el arranque de la primera división. Una mala noticia para Alebrijes es que Fernando Madrigal. Es correcto. Sale del equipo, regresa a Pachuca, que es dueño de su de su carta, ojalá que en Pachuca le le den tiempo en el primer equipo para que pueda desarrollarse este este medio que dejó muy buena impresión aquí en Guadalajara. Sí, por supuesto que sí. Ahora pasando al tema de la Copa América, pues bueno, ayer la selección mexicana dio un partido no muy bien jugado tácticamente, ya que fue dominado por Chile. Sí. Chile tuvo muchísimas más oportunidades de gol que México, sin embargo, México se mostró contundente, sobre todo este Bozo, este delantero argentino naturalizado mexicano, que todo el mundo lo criticó, inclusive yo no pensé que fuera a dar los resultados que dio, sin embargo, mete dos goles, ahora sí que salva la la plana por parte de México. Siempre se llevan sorpresas. Así es, esperemos que México pues con ese resultado tenga más confianza para enfrentar el último partido que es contra contra la selección de Ecuador, que Ecuador tiene cero puntos, que era la excepción del torneo. Es correcto. Ahorita igual de Argentina y Uruguay están empatando a cero, una Copa América con muchas sorpresas, los los grandes no han despegado, los chicos les han pegado a los grandes, y bueno, pues, esperemos que México haga algo. Es lo que deseamos. Con esta selección alternativa. Pues agradecemos muchísimo tu intervención con respecto a los alebrijes de Oaxaca, hoy martes de alebrijes, así como la Copa América, que esperamos que México, pues, dé buen resultado este fin de semana. Así es que, ¿qué creen? ¿Qué? ¿Cómo? Encantados de seguir platicando. Gracias, Alfredo, por este. Para que me invitan dos minutos. Bueno. Si saben cómo hago, para que me invitan. Dos minutos, pero generosos, cómo no. Gracias, Alfredo, por este análisis deportivo, muchísimas gracias público querido por su atención, nos vemos esta mañana, gracias, Gustavo. Igualmente, Nayelo Ortiz, gracias, Alfredo. Se despide su servidor, Gustavo Gutiérrez, recuerden que con alebrijes de Oaxaca, hasta el final. Hasta pronto. Adiós.